7 de la mañana con 25 minutos. Ayer se filmó la última escena de la película Los 33 en el Palacio de la Moneda, paradójicamente después de 33 días de rodaje en nuestro país. La cinta se estrenaría a comienzos del próximo año. 8 de la mañana y hasta el presidente Piñera volvía a la moneda. Claro, todo tenía que lucir igualito al año 2010. Durante cerca de 10 horas se grabarían las últimas cuatro escenas de la película Los 33. Me toca ser un ministro. Vamos a representar supuestamente la llegada de los mineros a la moneda en el momento que los premian y los recibe el presidente. Me toca ser el papel de secretario de un ministro. ¿Han dicho más o menos cuánto duraría esta grabación? ¿Cuánto rato tienen que estar acá? Yo creo que hasta las 6 y media de la tarde. Claro, afuera de la moneda, aparte del movimiento de cables, lo único que había eran las réplicas del gabinete de Piñera, que elucubraban parte de lo que les podía tocar interpretar, porque al interior del Palacio de Gobierno solo tres actores tenían la misión de cerrar las grabaciones de The 33. El brasileño Rodrigo Santoro, el norteamericano Bob Gampton y las chilenas Paulina García. Bueno, estamos haciendo la última, última escena de la película, donde es un encuentro entre el presidente y sus asesores. Paradójicamente, este fue el día 33 de rodaje, uno que comenzó en Coviapó a comienzos de febrero, previa recepción masiva de los actores en Santiago, Y que dejó al descubierto una nueva estrella adolescente Mario Casas rompió mil corazones y de paso volvió más popular la filmación de una película Que comenzó a rodarse en Colombia y que en Cobiapó se trató de resguardar al máximo En medio del desierto se replicó hasta la cápsula Fénix Estamos internándonos en el desierto para llegar a uno de los sets que ha sido más protegido por parte de la producción de Los 33 Réplica de la mina San José que no estuvo lista hasta el último minuto y cuyo acceso estuvo restringido a la prensa local Solo desde lejos logramos captar el set donde los actores y cerca de 200 extras dieron vida a una de las escenas más emocionantes Duro filmar en el desierto Atacama por 6 semanas y a cualquier equipo que se someta a eso se siente Pero creo que aquí había un oficio de hacer esta película, de un amor al cine, digamos, a contar esta historia tan emocionante Historia que debería estrenarse el primer semestre del año 2015 Una película que fue filmada en inglés pero cuyo acento trató de trabajarse para que suene latino El protagonista, Antonio Banderas, no podía creer el interés que la cinta generó en Chile Me hace muy impresionado de venir de las profundidades de las minas colombianas A esto pues muy sorprendido, pero muy agradecido a todas las chicas que están ahí Locura por los actores que invadió hasta la moneda La misma que este domingo se convirtió en el último set de The 33 La película que volverá a contar al mundo la hazaña minera más increíble jamás vista Y que ocurrió en Chile Cambiamos de tema porque hay un hombre de graneros que denuncia haber sufrido un ataque homofóbico Por parte de un grupo de jóvenes de esa localidad Asegura que habría sido después de participar en una reunión Donde 8 o más personas incluso lo golpearon y lo humillaron simplemente por ser homosexual Me he botado en el suelo Me he botado en el suelo